A ver, ahí va otra, ahí va otra. ¿Qué es algo que entre más lo quitas, más grande se hace? Entre más lo quitas, más... No, sí, sí va así. Más grande se hace. ¿Qué es? ¿Qué es? You have ten seconds before the bomb detonates. Mi pito, una verga. Entre más lo quitas, más grande se hace. Mi cabeza, un hoyo. ¡Pum! Y lo explota el stream acá. ¡Pum! No adivinaron, la respuesta era un hoyo. Un hoyo. ¡Pum! Y todo vale verga. ¡Chica! Ok. Ahí va una adivinanza que tal vez sí la puedan adivinar. ¿Quién es el único animatrónico, mujer, sexy, con bustos y que es la más sexy de todas? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Chica! Imagínate que en la película el Rehler hubiera preguntado mamadas de la Lore del Five Nights acá.